Hola niños, bienvenidos a este momento de aprendizaje en el área curricular de ciencias sociales segundo grado. El contenido que hoy estudiaremos es hábitos para el uso racional de recursos. Les saluda el profesor Selvin Arbey Hidalgo. En este tiempo es muy importante que tú practiques las siguientes medidas de seguridad. Lavar bien las manos con abundante agua y jabón. Mantener el distanciamiento social. Usar mascarilla. Y por supuesto evitar el saludo de manos. Expectativa de logro. Manifiestan interés por el uso racional de los recursos naturales en su departamento. Recordemos, es un deber de todos los seres humanos cuidar nuestro planeta haciendo uso racional de los recursos naturales. Antes de profundizar en el contenido de hoy, daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los recursos naturales que tú conoces? ¿Por qué es importante proteger nuestros recursos naturales? ¿Qué es un recurso natural? Son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo de los seres vivos. Por tanto, es nuestro deber cuidar los recursos naturales. Acciones negativas en el uso de los recursos. El desperdicio de agua. Incendios forestales. Contaminación del agua. Talar árboles. Acciones correctas en el uso de los recursos naturales. Cerrar el grifo correctamente. Plantar árboles. Cortar la basura. Y proteger las fuentes de agua. Reutilizar los envases plásticos. Depositar la basura en su lugar. Hacer uso racional del agua. Y reciclar el papel. Los principales recursos naturales son el aire, el agua, el suelo, la energía solar, los minerales, las plantas, la energía hidráulica, el petróleo, entre otros. Pensemos. Los recursos naturales no son inagotables. Por eso es muy importante hacer uso racional de ellos. Las plantas, los animales y los minerales con el tiempo se agotan. Cuidemos nuestro planeta. Porque es nuestra casa común. Si la destruimos no tenemos otro lugar a donde ir. Es tiempo de aplicar lo aprendido. En tu cuaderno debes dibujar y colorear un paisaje en donde se representen los recursos naturales y escribir un mensaje alusivo a la protección de la naturaleza. Espero te diviertas mucho haciendo esta actividad allá en casa. Y lo más importante de todo. No salgas. Te queremos estudiando en casa. Nos vemos niños. ¡Hasta la próxima!